es un gusto saludarlos nuevamente amigos de youtube has adquirido una impresora L805 y no sabes instalarla o todavía no lo haces hoy en día te voy a mostrar como instalarla correctamente paso a paso para que tu lo hagas correctamente ok entonces lo primero que debemos hacer es sacar nuestro disco de instalación que ya trae incluido cuando la compramos es un disco amarillo que dice L805 y lo vamos a instalar en nuestro lector de DVDs en caso de que no tengas lector de DVDs o no tengas el disco de instalación comentamelo abajo de los comentarios y te voy a mandar el enlace a donde puedes descargar los drivers directamente desde la página de Epson y si ya y si tu tienes el disco entonces lo primero que debemos hacer nos vamos a abrir a donde esta nuestro lector de DVD ok ya que tenemos aquí nuestro lector de DVD nos vamos a aplastarle clic derecho de nuestro ratón y nos vamos aquí donde dice instalar vamos a esperar a que lo abra y vamos a hacerlo paso a paso ok yo te recomiendo que desconectes tu internet para que sea un poquito más práctico ya que si lo tienes conectado te baja los drivers actualizados yo lo único que quiero hacer es instalarlo tal como viene en su disco original ya que te salió esta ventana le vamos a poner que si nos va a enviar a otra ventana esperemos a que salga se dan cuenta que ya salió lógicamente lo vamos a instalar en español le damos siguiente nos pone aquí el acuerdo le vamos a poner que si y aquí nos dice todo lo que nos va a instalar yo les recomiendo que desactiven estos ¿por qué? porque este este es el manual de usuario y este es para para que participemos en promociones y X cosas que luego cuando tenemos actualizado o cuando tenemos activado el internet nos los manda yo lo vamos a poner instalar y va a empezar a instalar se dan cuenta nuestro sistema nuestro driver y si tuvieran conectado el internet aquí les iba a empezar a a buscar los drivers en este en internet por eso les recomendé que se lo desconectaran ok se dan cuenta miren esto es algo rápido y si y si no hubiera sido mucho más lento no se desesperen amigos se está instalando yo sé que es un poquito tardado pero se está instalando correctamente les van a salir estas pequeñas ventanas ustedes dejenla que se instale no pasa nada solitas se van a quitar vamos a seguir vamos a seguir esperando y verán que paso sigue ok esperemos eso quiere decir que se está instalando correctamente y vamos a ver que paso sigue listo ya llegó al 99 100 ok acuérdense que estos pasos que estamos haciendo se deben hacer aún sin la impresora encendida ok ya debieron haberle puesto las tintas pero sin prenderla ok no se olviden de colocar correctamente las tintas así como va el orden con su color ok ya que la hayan llenado entonces es cuando debemos de meter nuestro disco de instalación antes no ok pongan atención en eso entonces es el momento cuando termine esta ventana vamos a ver porque viene la configuración aquí está la configuración dice haga clic en siguiente para comenzar la configuración de la impresora luego las instrucciones luego siga las instrucciones detalladamente para configurar le vamos a poner siguiente ya que nos salió esta ventana aquí viene muy importante donde dice conexión inalámbrica o conexión USB inalámbrica es porque la impresora viene trae wifi si yo la verdad no se los recomiendo pero si ustedes quieren comentenlo abajo en los comentarios si les ha funcionado o si no han tenido ningún problema yo les recomiendo la USB directa ok le vamos a poner aquí donde dice conexión USB directa y nos ponemos siguiente si aquí ya ven que les dije que ya debieron haber tenido sus tintas este cargadas entonces y va a ser el momento de prender la impresora si antes no si dejen que prenda su impresora y va a tardar alrededor de un minuto o dos minutos en cargar toda la tinta y ya cuando haya cargado toda la tinta le vamos a poner siguiente si y es momento de conectar su cable USB a su computadora igual el cable USB lo trae en la impresora si los trae en la impresora vamos a conectarla ya que la hayan conectado se dan cuenta ya reconoció la impresora ya reconoció el cable USB si aquí ya está entonces está configurando o está reconociéndola y ahorita nos va a dar ya nada más el último paso ok esperemos listo le dan imprimir una página de prueba para que vean que ya está instalada correctamente y si no nada más le ponen siguiente si y listo se dan cuenta la instalación del software de la impresora ha sido terminada si ya nada más es cuestión de que ustedes pongan la impresora como preterminada ok a ver vamos a ponerle salir vamos a buscar una imagen vamos a buscar a ver una imagen y para cualquier imagen vamos a ponerle imprimir miren aquí tengo instalada otra impresora se dan cuenta la L210 ya quiero imprimir en mi impresora vamos a buscar la que diga L805 se dan cuenta aquí está ya nada más la van a seleccionar ya nada más ustedes configuran al papel o al tamaño pero este ya sería otro video si les gusta el video y como configurarla pues denme su like y con gusto después se los muestro o comentenlo abajo en los comentarios espero les ayude este video muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.